Música Vamos a hablar con Diego Boris Machioco, es músico, docente, creador de grupos de rock como La Tolva. Para pelear por los músicos independientes, creó una organización que dio pelea primero por la ley de servicios de comunicación audiovisual y luego por la ley de la música. Preside el INAMU, una de las herramientas previstas por la ley de medios. Llegó a realizar un acto por la ley de la música en la Antártida Argentina, señores. Él es un hombre del conurbano, este, Picone. Ahí está, ahí, ya está con nosotros y viene al laberinto nuestro querido Diego Boris. ¿Cómo le va, Diego Boris? Buenos días. Néstor, querido, ¿cómo andas, señor? Ahí un saludo a todos los integrantes del equipo y muy contentos. Sí, ahora te van a saludar todos, ahora te van a saludar todos. Este, ya te, primero te pongo en contacto con el más grande, con don Alfredo Calcaño, padre. Don Alfredo, aquí está con nosotros Diego Boris. Bueno, es un gran gusto dar la bienvenida a Diego Boris. Y ese gran gusto se produce un encuentro excepcional. Están juntos en el mismo programa de radio dos protagonistas de una ley. Se trata de la Ley Nacional de la Música, sancionada en noviembre de 2012. Y los protagonistas son, por un lado, Diego Boris, que como presidente de la Unión de Músicos Independientes, movilizó a los músicos de todo el país para apoyar esta ley. Y por el otro, el miembro del laberinto, Eric Calcaño, que como senador nacional redactó el proyecto de ley y después gestionó su aprobación parlamentaria. Ellos dos hicieron posible cada ley. Por un lado, la movilización masiva de los músicos. Y por el otro, la sanción de la ley en el Congreso Nacional. La verdad que es una descripción extraordinaria. Y con el gran Alfredo, ¿no? El fruto no cayó lejos del árbol. En este caso, y uno reconoce en la inflexión de la voz, ese tono tan amable y tan querido de Eric, que nos condujo, digo, a poder tener esta ley. Y la verdad que fue un trabajo donde, no exento de presiones y eso, Eric se mantuvo en el respeto hacia la actividad musical organizada. Y hoy tenemos este instituto, que creo que podemos contarlo con orgullo, producto de ese trabajo, ¿no? Muy bien. Y ya te saluda Eric. Diego, bienvenido al laberinto. ¿Y qué laberinto tuvimos que atravesar? Y tardamos como dos años, dos o tres años, para hacer la ley, pero ya venían los músicos, ya venían trabajando. Y ya bastante más tiempo, ¿no? Y bueno, así que lo logramos. Fue complicado, porque una vez en el Senado los radicales se levantaron, entonces no pudimos tratar la ley. Después, cuando fue a diputados, porque la pude defender tanto en el Senado como en diputados, cuando llegó a diputados tampoco pude hablar mucho, porque también se caía el quórum. Y una cosa tan importante como la música, recordemos que Nietzsche decía que la vida sin música no merecía ser vivida, yo pensé sinceramente que iba a ser más fácil. Pensé que los comportamientos de actores del sector privado iban a ser más propibles, que iban a vivir el Instituto de la Música como una cuestión positiva, y no como algo que les iba a venir a sacar una partecita del negocio. Y ahí creo que Diego Boris y todos los músicos hicieron mucho. Y también recordemos que en el Senado estaba Amado Vudú. Y de la noche de la sanción se hizo todo un escenario ahí frente al Congreso, y estuvo muy bueno. Así que, bienvenido Boris, y después, bueno, cuando quieras contanos en qué anda el Instituto de la Música ahora. Sí, por supuesto, por supuesto voy a contar, pero el reconocimiento de los y las músicas organizados, en el sentido de que Erick cuenta, digo, la acción más pública, pero también es cierto de que nada está exento de presiones, digo, de presiones de distintos sectores. Y el haber mantenido el proyecto de ley, aun cuando él, como senador, era sometido a esas presiones de sectores de la actividad, realmente para nosotros en ese momento fue muy importante, porque nos dio mucha fuerza como para seguir adelante. En ese momento no teníamos ni la organización, ni, digamos, los conocimientos que tenemos ahora, y era un momento de debilidad en cuanto al institucional. Entonces, haber logrado encontrar un nexo institucional que cumpla con la palabra, realmente para nosotros fue muy importante. Nosotros podíamos generar las condiciones, pero si esas condiciones, pues no tenían un resultado institucional en la Cámara de Diputados o en Senadores, se naufragaba, como tantos otros proyectos naufragaron. La diferencia fue acá que se contó, no solo con un grupo de músicos y de música en el discurso de defender la ley, sino también con un legislador que también defendió los puntos básicos de la ley en las dos Cámaras. Y después contando también con el apoyo de un grupo de legisladores jóvenes en la Cámara de Diputados, que hoy uno también los ve y son grandes figuras de la política, pero que en ese momento iniciaban, digamos, su recorrido parlamentario. Son esas cosas que salieron muy bien, pero producto también de actitudes individuales, en este caso específicamente de Erick, que bancó las prisiones. Por ahí era políticamente más correcto hacer como qué y dejarla pasar, pero no. En este caso Erick se la bancó. Y el reconocimiento de las modernas. Y te saluda también Alfredo Calcaño, pero vamos a tener unos cuantos minutos para que cuentes todas las historias que hubieron, que son muy ricas, para que la gente sepa, y también que reivindiquemos juntos la ley de servicios de comunicación individual, como yo decía al principio, muchos la dan por muerta, pero vos sos una de las expresiones, vos y el Instituto de la Música, de que sigue viva y que ha dejado muchas cosas muy positivas. Pero bueno, te saluda Alfredo Calcaño, hijo. Sí, ¿qué tal? Diego, mucho gusto de tenerlo acá, en este laberinto virtual. Y lo que me gustaría que conversáramos esta mañana es las leyes, cómo ustedes ya estaban conversando, lo difícil a veces que es hacer pasar una ley, pero después cómo se aplican. A veces la ley da la posibilidad de hacer cosas y no se explotan totalmente, entonces me interesaría que miramos los dos aspectos, qué es lo que se puede hacer en lo legal, incluso con esta ley de medios que quedó en parte deshecha. Y qué es lo que se puede hacer en los hechos. Ese doble aspecto me parece que tu experiencia nos puede ayudar en ambos flancos. Y la verdad que Alfredo es una situación rara que me tocó vivir a mí, de estar de los dos lugares, desde un lugar declamando y proponiendo en ese orden, y después del otro lugar, teniendo que llevar adelante las políticas que se habían propuesto desde la actividad musical, en este caso. Y a veces cómo se tiene una mirada diferente y en muchas cosas les aceptamos y en algunas les piquiamos, producto de que son miradas diferentes. Con un aprendizaje muy interesante el hecho de estar desde un lado proponiendo algo que se cree que va a ser muy bueno para la actividad, pero ahora de implementarlo, algunas de esas propuestas, si no se logran articular con diferentes sectores y muy finamente, pueden volverse un escollo. Así que, Alfredo, es muy interesante esa mirada o ese señalamiento que hay que hacer. Sí, ahí sería uno cuente, Diego, porque tenemos tiempo. Este no es un programa de entrevista de Tom Aydaca y un poco que cuente la historia, los músicos, y fundamentalmente yo conocí lo que era la música independiente, gracias a Boris y la Unión de Músicos, donde había varios compañeros que militaban por esto, porque había un sindicato de la música, pero el músico independiente tenía muchas más dificultades que aquellos que estaban organizados o que ya habían grabado. Contá un poco qué es, vamos, para empezar, esto, qué es el músico independiente y por qué hubo que pelear desde ahí. Sí, la figura de músico independiente o autogestionado empieza a vislumbrarse con una experiencia autogestiva de protección, incluyendo de refugio, desde que transcurrió del año 1976 al año 80-81 con MIA, músicos independientes asociados, donde Steri Gondi, los padres de Vito Vital decidieron armar una especie de cooperativa que permita en la autogestión buscar la libertad artística. Una experiencia, si bien fue colectiva, que tiene una forma de organización que era acotada a los que integraban la cooperativa, pero claramente sentaron las bases de la autogestión de la producción independiente. ¿Por qué producción independiente? Justamente para tratar de tener la posibilidad de ejercer la libertad artística, porque las compañías discográficas claramente, no todas las veces porque tenemos grandes artistas de compañías discográficas, pero muchas veces condicionaban a determinados formatos lo que producían. Entonces esta experiencia mía fue como medio, si bien no es fundacional, fue como una de las primeras experiencias. Luego, tanto Steri como Gondi se sentaron junto a la negra Poli, a Skai, al Indio, le transmitieron todo este conocimiento para poder hacerse esa experiencia independiente, que era testimonial o que iniciaba un camino, se convierte en un hecho masivo, como lo fue con los redonditos de Ricota. Esto sucedió en el año 83, 84. Después hay una camada que venimos un poco más tarde, que nos dimos cuenta de que ese bien de la libertad artística era bueno llevarlo adelante con la independencia. En el caso mío también, con un hermano mío que había firmado un contrato en una compañía discográfica que lo ató durante muchos años en la imposibilidad de poder producir, no un contrato de los que eran contratos ticos. Estas experiencias individuales hicieron que nueve músicos nos hayamos juntado en el año 2000 para armar la unión de músicos independientes, tomando como referencia mía, pero generando una organización que permita crecer y que cualquier músico o música independiente del país se pueda asociar. Y ahí se adopta la figura de asociación civil sin fines de lucro, que permitía ir creciendo en cuanto a representación. Ese es el germen de lo que después fue la Federación Argentina de Músicos Independientes, una organización federal donde ya no era una mirada nacional la UNI con sedes en las provincias, sino diferentes asociaciones con su identidad inclusive en el nombre. La Asociación de Músicos Independientes de Santiago del Estero, a Muise, Mías, Músicos Independientes Asociados de Salta, el mejor nombre lejos, UNITA, Unión de Músicos Independientes de Tucumán, autoconvocada. Y así fuimos armando la Federación Argentina de Músicos Independientes, una herramienta federal, integrada, y desde esa identidad participamos en las diferentes leyes justamente que se iban debatiendo en el tiempo que tocó vivir a la asociación. Una de las principales fue la Ley de Servicios de Comunicación Organizual. Esto es como contar desde lo individual a lo colectivo para después poder contar desde lo colectivo ya con un instituto a lo individual. Cuando uno habla de lo individual son experiencias de estos nueve músicos que éramos independientes por diferentes motivos, en el caso mío por lo familiar, en otro caso por el estilo, en otro caso cada uno tuvo su motivo para ser independiente. Pero ahí nos organizamos para poder mejorar las condiciones para el resto de los músicos que estaban en la asociación como nosotros, que buscaba libertad artística y que las compañías discográficas, está bueno señalarlo como un punto, en ese momento recordemos que las compañías discográficas armaban realities para crear a los artistas. Ya decían nosotros no necesitamos a los artistas, nosotros creamos a los artistas. ¿Se acuerdan de esos realities que la gente votaba y se armaban grupos como Mambrú, Andana, etcétera, etcétera? Ahí nosotros sentimos que teníamos que armar un anticuerpo para que el arte no quede subordinada a la lógica del mercado. No estamos hablando en contra del mercado, que no quede subordinada a la lógica del mercado que sólo puede existir lo que se vende, ¿no? Nada más que eso. Así que este fue el embrión un poquito. Estamos hablando con Diego Boris, presidente del INAMU, acá en AM740, Radio Rebelde, en el laberinto con Los Calcaños. Y vos sabés que, Diego, Los Calcaños nos han impregnado a nosotros con este programa que ya tenemos casi 90 programas, una cosa hermosa, nacida en la pandemia y en la cuarentena, que ellos defienden un Estado de derecho, un Estado de bienestar, pero fundamentalmente un Estado federal. Y yo quiero que cuentes a la gente en este raconto que hacía desde el 83, para que la gente entienda que la ley de medios no es una cosa que se hizo de arriba hacia abajo. Inclusive nosotros ni nos conocíamos con Diego Boris, los que militábamos la ley, y los músicos no estaban sumados a la coalición donde estaban los pueblos originarios, hasta que nos cruzamos en diputados, cuando se aprueban diputados la ley de medios, y ahí nos hicimos amigos, digamos, y empezamos a trabajar juntos y como decía Eric, en los actos para la aprobación de la ley de la música y de la ley de medios, siempre había muchos músicos y de toda la música. No creamos que la lucha se hizo solamente desde el rock, aunque tuvo un origen importante en eso. Pero digo, me gustaría que cuentes esto de lo federal y cómo fueron, y esto la gente, me gustaría que lo sepa, que lo entienda, que lo pueda visualizar, que hubo una convergencia que se unió, una capacidad de unir distintas cuestiones para que salieran estas leyes. No fue una ley que vino de arriba, sí, hay que reconocer que sin senadores y diputados como Eric, o sin Cristina Fernández de Kirchner y el kirchnerismo, esto hubiera sido imposible de realizar. Pero sí, y esto también hay que reconocer sobre Cristina, cuando se escribe la ley ella dijo que es la ley con notas, y es la ley con más notas, donde esas notas, cada artículo está firmado por una organización sin fin de lucro, por los músicos, por un discapacitado, por organizaciones, digo, es fantástica, yo por eso la defiendo mucho porque fue una jeta, pero que tiene que ver con esto, la convergencia de distintos sectores, no hay un sector hegemónico que construyó la ley. Bueno, fue un poco largo pero quería introducirte para que te puedas esplayar en estas cuestiones, Diego. No, tal cual como vos decís, Néstor, nosotros veníamos como construyendo paralelamente una situación federal en esto de poder equilibrar lo que es el concepto, lo que es Argentina en realidad, una nación federal, ¿no? Que hay veces que se desequilibra o del lado de nación o del lado, o tal vez muy pocas veces del lado del federalismo, pero integrar esos dos conceptos. Por eso se decidió armar una federación, la federación argentina de músicos independientes. De esa identidad veníamos construyendo. Y en un momento, claro, nos topamos nosotros con una construcción realmente ya de un nivel superlativo donde convivían los diferentes sectores con un nivel que realmente nunca lo volví a ver y ojalá se repita, donde tal cual los representantes de los pueblos originarios, los representantes de las asociaciones con personas que tienen algún tipo de discapacidad, los representantes de los sindicatos, de los actores, ¿no? De los distintos comunicadores en la actividad de los medios de comunicación convivían en un proyecto común y sentimos que había un lugar, digo claramente, para la participación y el protagonismo. Nosotros participamos de lo que fueron los foros que se dieron en todo el país. En este caso, la Constitución Federal no jugó a favor. ¿Por qué? Porque lo que se llamaba, me acuerdo, el de Ciencias Sociales, uno iba temprano al foro para poder hablar y que lo escuchen el resto. Entonces, terminaban de hablar los principales referentes, por Doloretti, de acuerdo, y ahí nomás estábamos nosotros los músicos porque habíamos llegado a las 5 de la mañana. Estas tácticas que se repitió en las diferentes provincias. Entonces, era el mismo discurso con los mismos dos artículos que se buscaban en las diferentes lugares. Y de acuerdo cuando se armó el contraforo en Mendoza, hubo gente de las asociaciones de Mendoza defendiendo esta posición y defendiendo la ley. El federalismo articulado es una potencia muy fuerte que a veces no se la valora como debería valorarse. Entonces, desde ese lugar participamos en la ley, pero cuando conocimos la coalición claramente era la herramienta en la cual teníamos que construir todos. Por eso, cuando nos conocimos nuestro canal de protagonismo y de participación claramente era la coalición. Venía teniendo un nivel de debate y de estructuración creo que inédito en la historia porque cada persona que participaba de esas reuniones era referente de espacios muy importantes y no espacios declamativos, digamos, espacios de construcción que tenían experiencias organizativas llevadas adelante mucho tiempo. Entonces, ese debate que se dio en los foros después realmente se aplicó en las notas tal cual como dice Néstor. Entonces nos sorprendimos nosotros viendo que estábamos con nuestro nombre en el artículo 65 y en diferentes artículos. Realmente una ley que es para imitar y que como también decía Néstor recién esta ley llegó para quedarse digo, sufrió atrasos como sufre a veces la evolución de las conquistas sociales, ¿no? Que a veces hay adelantos de trazos pero nunca volver al punto de inicio. Por eso que para nosotros poder contar la experiencia de Minamu tiene que ver con eso. dinamu es producto de que existió la ley de medios que existió un momento determinado que se permitió la construcción de derechos como así también es producto de diputados y senadores que llevaron adelante un proyecto de ley confiando mucho en la actividad eso también hay que reconocerlo y decirlo Eric y los diputados que llevaron adelante el proyecto de ley confiaron muchísimo en la actividad organizada. Es por eso que se pudo generar un proyecto de ley que pueda ser sostenido también en el tiempo con mucho protagonismo de la actividad en estos seis años. Pero tal cual lo señala Néstor la participación en la coalición para los músicos un antes y un después en un aprendizaje colectivo y creo que para todos ¿no? Es una construcción colectiva de una ley que faltó en la operatividad y ahí es donde por ahí después retomamos lo que decía Alfredo y cómo se llevó adelante eso que se construyó ¿no? legislativamente creo que ahí aprendimos todos qué herramientas faltaron para poder hacer más rápido la implementación de la ley Sí y fundamentalmente se necesitan tipos como como Boris que ya en esa canción de la tolva hoy pusimos nacidos para insistir si hay un tipo insistidor en todo esto Erick y vos lo sabes es Boris porque la ley se caía y el tipo se caía y al día siguiente dice bueno ¿cómo hacemos para volverla a poner esos mecanismos que hay en en senadores que las leyes si no se tratan se caen ¿no? pero ahí hubo hasta Pablo Boudou tuvo que jugar con eso ¿no Erick? Sí, sí así es que el tema es que se pierde Estado Parlamentario después de dos años si no se trata entonces hay un texto ese texto va a una comisión o a varias comisiones y ahí sale un dictamen ahí se discute la ley sale un dictamen puede haber dictamen de mayoría o de minoría y después baja al recinto y después todo eso evidentemente hay que pelear para que uno va con la ley por mesas de entradas después ahí entra la secretaría parlamentaria después hay que seguirla hay que hacer una marcación hombre a hombre digamos en esa en todo ese trámite y una vez que sale de la comisión el despacho el dictamen o despacho de mayoría y minoría viene al momento del debate y después se vota y a veces uno tenía ganas que las cosas por supuesto fueran más rápido aunque también nos dieran tiempo para explicar qué significaba esta organización de los músicos esta organización federal de todos los músicos y también la otra cuestión creo yo importante es vencer la enorme cantidad de prejuicios que había en ese momento la articulación que se da entre la ley de medios y la ley de la música es precisamente un artículo que mencionaron de la ley de la ley de medios que da origen al Instituto Nacional de la Música que preside Diego y a partir de ahí se puede armar toda la organización y darle una institucionalidad bueno hemos aprendido bastante así que esperamos hacer nuevas y próximas leyes ya con toda esta experiencia de construcción social que es lo realmente magnífico yo estoy muy contento de la ley y que es una ley que ha creado una institución que antes no existía así que fue un trabajo en equipo hay que acordarse de todos los legisladores jóvenes y de Amado y de todos los que todos los que empujaron por supuesto nosotros fuimos el la digamos el el contenedor pero pero lo que era lo que es la sustancia Diego y son y son los músicos así que no sé cómo cómo se vive ahora los músicos en la pandemia Diego cómo está eso y nosotros en esta situación tan especial tuvimos que reconvertir rápidamente un órgano de fomento que es el inálogo el inálogo otorga subsidios para producir ya sea producir discos material audiovisual gilas tocar para formar ayudar a formar a nuestros compañeros de actividad en derechos intelectuales en herramientas de poder comprender digamos cómo funciona la virtualidad y poder relacionarse para poder cobrar todo lo que tenga que ver con formación pero también subsidios liberarios para la producción reconvertimos rápidamente el órgano en un órgano de asistencia para poder dar subsidios de menor valor pero a mayor cantidad de artistas entonces hicimos dos convocatorias de fomento hasta ahora pudimos dar subsidios a tres mil compañeros y compañeras de actividad y buscar vías de difusión de nuestra actividad porque también la difusión es una de las variables por las cuales se distribuyen los derechos intelectuales el derecho de autor el derecho de intérprete el derecho de productor fotográfico entonces bueno logramos en la telepública un programa de televisión que se llama Unísono que sale todos los sábados a las 19 horas y hay un referente de la actividad que hace las veces de anfitrión y presenta al grupo de las provincias ya pasaron 28 programas 200 grupos y solistas de las provincias en este programa el Lito Nevia el anfitrión y por ese lado tratamos de canalizar la discusión de los artistas por otro lado logramos un programa en Radio Nacional que se llama Unísono Radio también para seguir difundiendo a los artistas y todo lo que es la formación en la virtualidad ahora estamos trabajando en esto de ver cómo se recuperan algunas lógicas y algunos artículos de la ley de medios para volver sobre algunos artículos y poder justamente trabajar productivamente para que esos cupos que estaban en la ley de la música nacional y la música independiente vuelvan a exigirse para que se cumplan y ahí también hay un financiamiento para los compositores y los intérpretes porque esas son las variables que se distribuyen los derechos así que reconvertimos el instituto de lo que es un órgano de fomento en un órgano asistencial y de gran incidencia en los medios de comunicación para que por los derechos intelectuales los compositores y los intérpretes puedan cobrar hay un tema que me gustaría que cuente ya nos quedan pocos minutos unos cuatro minutos tenemos cuando asume el macrismo el instituto nacional de la música tenía su origen en la ley de medios en estas leyes que se habían generado durante el kirchnerismo Diego Borges había sido puesto por el poder ejecutivo por Cristina Fernández de Kirchner pero hay un hecho fundamental que impidió que arrasara el macrismo que sin conocer algunas cuestiones las arrasaba igual nada más que porque se habían hecho en el kirchnerismo sin tener en cuenta esto de la construcción social y hay un hecho que me gustaría que cuente de cómo se salva el INAM cómo Diego Borges sigue siendo ratificado y después inclusive por el macrismo por un hecho no sé si casual pero muy importante y además por ese federalismo que se permitió que se sostuviera durante los años del macrismo el INAM contanos eso por favor Diego hay dos situaciones que sucedieron una la cuento primero que tiene que ver con lo institucional y otra con el hecho en puntual hay algo que se le acertó en la redacción de nuestra ley que la llevamos claramente con Eric y bueno cuando uno recuerda también los legisladores que lo impulsaron en diputados junto con Eric digo Mayra Mendoza Guado de Pedro Anavela Fernández Agasti digo Cuervo Narroque realmente figura en primer nivel hoy de la política que en ese momento recién arrancaba su experiencia como legisladores y Eric firmando la ley llevándola adelante se armó una ley federal también en lo institucional ¿qué quiere decir? la aprobación de la gestión del INAM no la da el Poder Ejecutivo la da una Asamblea Federal que integra los 24 representantes de las jurisdicciones entonces se da otro equilibrio entre lo nacional y lo federal ¿no? entre el rol supongamos del Poder Ejecutivo y lo que sería una vía institucional en el INCA o en el teatro la aprobación de la gestión y quito el teatro la da el Poder Ejecutivo que es el mismo que nombra en el caso nuestro hubo dos hechos primero la casualidad que se dio de mandato cruzado a nosotros nos nombran el 2014 hasta el 2018 o sea cuatro años teníamos de mandato en el medio hubo un cambio de gestión una Asamblea Federal que recién nosotros después la tuvimos de hecho quería contar ahora como apoyo entonces después se construyó ahí una especie de de referencia fuerte de las 24 provincias que también participan de la vía institucional del INAM pero no de una manera digamos de expectativa sino de una manera real la aprobación de la gestión de presupuesto balance estatuto reglamento todo la da la Asamblea Federal que equilibra el rol de lo nacional en algún sentido pero hubo un hecho puntual que realmente uno pensaba de que bueno como hubo un cambio de gestión el instituto es un órgano nuevo etcétera etcétera con no un gran presupuesto seguramente va a ser una de las últimas cosas que se iría a cambiar en una gestión nueva porque había cosas más urgentes pero en el medio veníamos trabajando muy silenciosamente con músicos que nos apoyaban como León como Miguel Mateo de Saz como Miguel Cantillo como Porchetto digo muchos músicos que apoyaban algo que era una injusticia muy grande en la música que era una quiebra de una compañía discográfica la más importante de la Argentina que se llamó Music Hall en el año 94 quiebra Music Hall y va a una convocatoria de acreedores y durante casi 20 años esos discos no podían salir porque estaban en el proceso de quiebra estamos hablando de los 10 primeros discos de León Gieco donde está Sol Le Pido a Dios Cachito Campeón de Corrientes en el País de la Libertad los discos Miguel Matrizaz Tirá para Arriba etcétera etcétera Terú Girán Raúl Porchetto Pedro y Pablo Falú Eduardo Falú digo una cantidad de patrimonio cultural increíble nosotros nos metimos en la quiebra de Music Hall logramos realizar una propuesta que la jueza confíe en que esa propuesta se iba a llevar adelante y acepta la propuesta y recuperamos el catálogo de Music Hall y en ese momento febrero del 2016 convocamos a una especie de conferencia de prensa cerrada ¿no? porque justamente no se puede entrar la gente o el público porque iba a ser un desborde muy grande y vino Charlie García y vino David León y vino Miguel Mateos y vino León Gieco y vino Miguel Cantillo y vino Tito Piazola y presentamos la recuperación del catálogo de Music Hall donde el Inam le restituía o le daba mejor dicho a los músicos la administración de los derechos de los discos entonces León pasó a ser administrador de sus primeros diez discos Charlie David Pedro y Juanito Moro de los discos de Cerú Girán Raúl Porcheso etcétera y ese fue un hecho como cultural muy importante porque no tuvimos una visibilidad inédita y un apoyo de la música porque quedó como un hecho de justicia que algo que estuvo retenido durante que estaba rehen de una cuestión judicial y era un patrimonio cultural muy importante no sólo se recuperaba para la sociedad porque esos discos podían volver a salir sino que se le daba a los intérpretes y compositores principales para que sean los mismos creadores los que elijan el destino de la obra cuando uno decía la tierra para el que la trabaja los discos para los que lo graban era un poco el dicho de esa manera y eso permitió una visibilidad muy grande que nos blindó en algún sentido durante un tiempo largo luego después la acción de la Asamblea Federal es la que permitió que haya estos diferentes equilibrios entre lo que es el concepto de lo nacional y lo federal y una última cosita que terminó de cerrar una historia también cuando yo conté por qué me han hecho músico independiente fue porque había firmado un contrato con mi hermano cuando tenía 19 años que lo ataba por muchísimos años con una compañía discográfica un contrato leonino pero era la época de la dictadura militar pero en el año 80 pero después cuando se recuperó la democracia ninguna compañía tomaba a un músico que se haya ido por juicio a otra como sucedía con los jugadores de fútbol bueno el contrato que había firmado mi hermano cuando tenía 19 años era con Music Hall así que 25 años después pudiste reivindicar también el tema familiar a él para que haga lo que creía necesario así que cerró toda una etapa donde el instituto fue digamos la gran coronación de un trabajo y una lucha que fue durante muchísimos años y con este relato cerramos el programa sonó el top pero no lo escuchamos les pido disculpas a los compañeros que vienen en el programa siguiente Diego te agradecemos y bueno te saludamos todos hago voz de todos los calcaños porque no nos queda tiempo y seguramente en otro momento nos volvemos a encontrar pero queríamos reivindicar esta acción de cosas que no son conocidas y que a veces pasan desapercibidas gracias Diego muchísimas gracias a ustedes vamos por lo que queda de la ley de medios y un enorme agradecimiento eterno a Eric Calcaño en particular y a Alfredo padre Alfredo hijo porque realmente como decía antes Alfredo padre el fruto no cayó lejos del árbol un abrazo grande